Un, dos, tres Un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas Es necesario que no digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas Es necesario que no digas Es necesario que no digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Guío Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.